Dinosaurios Nuestro episodio de hoy, el niño dorado ¡Pranny, ya vine! Hoy en Pregunten al Maestro Lagarto, aprendamos ciencias ¡Hola, niños! ¡Hola, Maestro Lagarto! ¡Hola, Maestro Lagarto! ¿Qué vamos a estudiar hoy? Bien, Timmy, ¿qué crees que pasaría si mezclaramos nitrato de potasio, carbón y azufre? ¡Chispas, Maestro! ¡No lo sé! Necesitará otro Timmy ¡Chispas, Maestro Lagarto! ¡No pasa nada! Timmy, tal vez haga falta iluminar nuestro tema ¡Necesitará otro Timmy! ¡Dígalo! ¡Necesitamos otro Timmy! ¡Genial! ¡Chimp! Termina tu cereal ¡Quiero jugo! Primero cereal, luego jugo ¡Quiero jugo! ¿Luego cereal? No sé ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ya, ya! Aquí tienes Que uno de ustedes cuide a su hermano mientras subo ¡Le toca! Yo lo cuidé ayer ¡Oye! Gracias, hijitos míos Y vean que se come el cereal Sí, sí, claro ¡Quierranme! ¡Limpia eso! ¡No, límpialo tú! ¡Voy a subir! ¡Yo también! ¡Espera, espera, espera! ¡Hermano! ¡Hermana! ¡Estoy solito! ¡No! ¡No! ¡Hermano! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¡Galletas! ¿Qué más galletas quiere? Sí, sí. Bastante, dulce, yogur, helado. ¡Rápido! ¡Quiero más, más! ¡Más, más, más! ¡Gobornos! ¡Caramelos! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Más, más! ¡Quiero más, quiero más! ¡Más, más!